Me gustaría, bueno, que ya entramos al tema y que nos contaras a ver qué se entiende por hijo de psicópata, aunque parece bastante obvio, pero bueno, tiene sus particularidades. ¿A qué referimos con esto? Sí, sí, totalmente. Parece obvio, pero no lo es. Vamos a decir que el hijo de un psicópata o de una psicópata es una personita que nace en una familia distinta. El psicópata sabemos que establece en su entorno familiar lo que llamamos una cultura psicopática. Así es. Entonces, la casa donde va a nacer este niño, hijo del psicópata o de la psicópata, es diferente a las demás casas de las personas comunes. En esa casa van a pasar cosas, se van a decir cosas que en las casas de las personas comunes no pasan o no se disten. De hecho, va a tener un genitor o genitora psicópata, si es hombre o mujer, y va a tener un complementario o una complementaria, si es la madre o el padre. Claro. Sí, es una relación bien atípica, ¿verdad? En la que el niño es que viene a su vida. O sea, ese niño viene a una casa diferente, donde pasan cosas diferentes, va a ser un niño que ya desde su nacimiento, por el psicópata o por la psicópata, va a ser cosificado, no va a ser amado, ¿sí? Esto es fundamental que lo digamos. El psicópata no ama, no ama a nadie, solamente a sí mismo, ¿no? Tiene ese sentimiento de grandiosidad, que todo el amor que puede tener en el mundo lo tiene para sí mismo, ¿no? Y las cosas, las personas somos cosas, ¿no? Inclusive un poco estúpidas, ¿no? Porque el psicópata siempre está en un escancito más arriba. Totalmente. Imagínate esto en la posición de un niño o de una niña, ¿no? Donde lo que más anhela en el mundo es ser amado, por su padre o por su madre, y del psicópata no lo obtiene, ni lo va a obtener nunca, ¿no? Y del que es el complementario va a tener amor, pero va a ser un poquito desatendido, ¿no? Porque como siempre decimos, la persona que es pareja del psicópata, siempre está todo el tiempo mirando al psicópata. No solo para protegerse, ¿no? A ella misma o él mismo, sino también de alguna manera para proteger a los hijos. Claro. ¿No? Entonces, esos niños no van a tener toda la mirada puesta sobre ellos que necesitan. Sin duda. ¿Sí? Y por eso van a tener carencias, ¿verdad, Mariana? Y sí, van a tener un montón de carencias, porque van a ser niños que van a tener una cuota de soledad. Sí. Muy profunda. Van a ser niños que van a tener que aprender a arreglárselas desde muy chiquitos, arreglárselas solos. Claro. ¿No? Vestirse solos, prepararse la leche. Van a también tomar roles maternales o paternales desde muy chiquitos, ¿sí? Suponte una hermanita mayor. Claro. De 8, 9, 10 años, ocupándose de la bebé. Sí. ¿No? Siendo un poco mamá de esa bebé, arreguardándola, protegiéndola. Muchas veces, inclusive, echándose la culpa de lo que pasa, ¿no? Para que la furia del psicópata no recaiga sobre sus demás hermanitos. Exacto. Los mayores, sobre todo, ¿verdad? Esto pasa mucho. Pasa mucho, sí, sobre todo con los hermanos mayores. Porque los hijos del psicópata son niños comunes, son empáticos, son personas que quieren, y quieren ser queridas. Sin duda. ¿No? Entonces, en este anhelo de ser queridas, son niños que están mucho con la abuela, suponte que la abuela vive cerca, ¿no? Van mucho a la abuela, o alguna tía, ¿no? Que también vive cerca. O también son como niños comunitarios, en el sentido de que van, ¿viste? Derrotando por la casa de los vecinos. Son amparados muchas veces por los vecinos. Que los ven un poquito, ¿viste? Solitario o solitaria. Y los amparan, les preparan la leche. O los invitan a hacer la tarea, ¿no? Y les brindan esa contención y esa compañía que en la casa no tienen, ¿no? Ahí también es donde empiezan a notar las diferencias, ¿no? Que en esta casa de mi vecino pasan algunas cosas que yo como niño, en mi casa no pasan. O yo digo tal cosa y capaz que me viene una sanción o una crítica. Sin embargo, a mi amiguito de la cuadra, eso no le pasa. Claro. La mamá lo escucha, el papá lo contiene. Sí, 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 sí. Y notan la calidez, la parte humana, ¿verdad? A diferencia, perdón, de lo que viven en su casa. Es eso lo que tú estás resaltando, ¿no? Exacto, exacto. Y de alguna manera aprenden a vivir en esa realidad porque tienen que sobrevivir. Claro, sí. Así es. No les queda otra. No les queda otra. Si no hay un rescate concreto desde afuera, ¿no? De algún otro familiar. Esos niños tienen que sobrevivir adentro de esa familia. Sobreviven como pueden. Claro. También resignando muchas cosas. Por ejemplo, el amor. Sí. Recibir amor. Sí, sí. Sin duda. Y una consulta, Mariana, ahora que me estás planteando y me surgió ahora. Esos niños, por lo que yo entiendo, van a crearse y desarrollarse con carencias afectivas, ¿verdad? Al momento de llegar a su adultez. ¿Y tienen alguna posibilidad, alguna chance un tanto, digamos, superior a la media de formar pareja con una persona con características psicopáticas? ¿Lo has visto eso o eligen gente normal? Sí, no. Sí, no. Por lo general, la persona que eligen, sin saberlo y de manera inconsciente, eligen como pareja a un psicópata, a otro psicópata. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya están acostumbrados a esa cultura psicopática, donde reina la desmesura, donde reina la libertad interior ampliada, ¿no? Todo es posible, el por qué no, por qué no voy a hacer esto, por qué no voy a hacer lo otro, si yo puedo, ¿no? Sí, sí. Reina todo esto. El niño se va criando en ese ambiente. Por lo tanto, tiene un poquito desdibujada la norma, ¿no? Si la norma es esto, el hijo del psicópata, inclusive la pareja del psicópata, hace esto. Claro, oscila. ¿No? Oscila. Oscila por la desmesura que impone el psicópata. Como el psicópata no tiene el abanico emocional que tenemos los comunes, los empáticos, Exacto. Entonces, en esta cuestión actuadora que tiene, ¿no? De actuar, de fingir, de mentir, no encuentra la asertividad, no encuentra el punto medio. Exacto. Entonces, el mismo psicópata hace esto, por exceso o defecto. Por defecto. Clarísimo. Eso es muy interesante. Y eso de la desmesura es bien interesante y capaz que nos podés ampliar un poquitito. Pero, en la parte afectiva, ¿cómo se manifiesta esa desmesura? ¿Nos podrías poner un ejemplo de ese genitor psicópata? Sí. En lo afectivo, ¿cómo traslada esto a su hijo? Esta desmesura. Por ejemplo, va a brindarle cosas materiales. Perfecto. Sí, porque recordemos que no ama. No. El psicópata no ama. Entonces, va a proveer, ¿no? Al niño o a la niña, de cosas materiales, sea lo que sea, en el estrato social que sea. Siempre van a ser cosas materiales, ¿sí? Entonces, el niño o la niña siente que no es querido. Entonces lo preguntan, desde su inocencia, ¿vos me querés, papá, mamá, vos me querés? Entonces, el psicópata se horroriza, se ofende, se agarra el pecho, casi que se infarta. Sí. Actuándolo, ¿no? Por supuesto. Victimizándose. ¿Cómo no te voy a quedar si te di esto, 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 y saca la lista. Sí. Tal cual. Saca la lista de todo lo que... De todo lo que le dio, ¿no? Algunos chicos se animan y le hacen frente, ¿no? Y preguntan, o dicen, yo, está bien, vos me lo diste, pero yo no te lo pedí. Claro. Eso parece mucho que una consulta. Esta cosa de él me dio, me dio, me dio, pero yo no se lo pedí. Y sin embargo me lo recrimina todo el tiempo. Y dice, Mariana, como vos decís, me saca la lista. Me saca la lista y esta lista me hace sentir culpable, me hace sentir mal hijo, me hace sentir que estoy en deuda, en una deuda eterna, ¿no? Sí, exacto. Y es un poco también la intención del psicópata. Sí. El psicópata te da porque está invirtiendo. Ay, clarísima, Mariana, me encanta. Claro, invierte en el hijo o la hija porque sabe que en algún momento se lo va a cobrar y con creces, ¿no? Con intereses imputarios. Cuando el psicópata lo considera necesario. Y además se asegura a través de la culpa que alguien lo cuide en la vejez. Totalmente. Porque el psicópata no quiere morirse, ¿no? Entonces, si bien no le tiene miedo a nada, tiene este miedo vital de la muerte. No quiere morirse. Necesita un esclavo o una esclava que esté ahí sentado en la cama, ¿no? Claro. Atendiéndolo. Sí, sí. Sirviéndolo como un centro del niño. Así es como demuestra amor, ¿no? El psicópata que sabemos que no. No, no es amor. No. Siempre el niño es una cosa utilitaria. Es una cosa utilitaria. De este niño voy a sacar un provecho. Este niño me va a servir para tal objetivo. Sí. El psicópata tiene necesidades especiales. Muchas de ellas las puede canalizar a través del beneficio que le aporta este niño. Claro. O esta niña que debe ser su hijo. O su hija. Totalmente. O sea, es una cosa. Cosa en sentido figurado, ¿verdad? Como yo siempre les digo, designado al servicio exclusivo del psicópata. Y te iba a hacer una consulta, Mariana. Sé que teníamos algunas líneas para esta entrevista, pero a veces me van surgiendo siempre vinculada a esto. Vale. Tú sabes que yo, porque lo he percibido, ¿verdad? Con mi formación jurídica, pero desde el sentido común también. No sé si a ti te ha pasado. Por ejemplo, el psicópata que tiene hijos, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, si tiene dos hijos o más. No hablo en el caso del hijo único. Sí, cuando hay más de uno. Bueno, ¿tiene algún hijo predilecto? ¿Algún hijo que tenga algún beneficio extra? ¿Cómo es eso? Mira, con respecto al hijo predilecto, no es predilecto porque este hijo sea recontra amado. Súper deseado, como le puede pasar a un padre común, una mamá común. Cuando digo común me refiero a empática, ¿sí? Para no decir normal, decimos común para la persona empática y atípico, podemos decirlo, para el psicópata. Para el psicópata. Para encuadrar más o menos, para que las personas que nos están mirando entiendan mejor cuando digo común. Exacto. Clarísima. El psicópata no tiene hijos preferidos porque no los ama, pero puede elegir a uno o a dos. Suponte que tiene cinco hijos. Puede elegir al primero y al último, ¿no? Claro. Los elijo con un fin. Y el fin es cortar el vínculo entre los hermanos. Totalmente. Volver a esos niños dolientes, porque en el fondo los deja solos. Hace que los hermanos se peleen y a la vez compitan, ¿no? Cuando son muy chiquitos, bueno, incluso ya pasa hasta de adultos. Compitan por el amor del psicópata. Hace que se enfrenten. Entonces, estos niños luego van a ser adultos, ¿no? Y cuando muere el psicópata y muere la mamá o la pareja del psicópata, son niños que quedan solos. Más allá de la familia propia que hayan formado, ¿sí? Van a ser siempre niños internos que quedan como huérfanos de familia. Porque el psicópata obstruyó, ¿no? La posibilidad de fraternidad. Exacto. Y de esa cosa amorosa, amistosa, fraternal que se da entre los hermanos. ¿Y por qué lo hace? Para que no hagan gente común. Exacto. Para que no hagan gente común. Para que no hagan gente común. Exacto. El príncipe. Divide y reinará. Divide y reinará. Me parece súper importante y muy claro como lo decís, Mariana. Porque tú sabes que yo he notado eso en hijos de psicópatas. No, sobre todo en marcos de divorcios con psicópatas que son tremendamente complejos. Y los padres me narran y me dicen. Bien, los hijos se llevan bien y se comportan, o sea, se llevan bien, no, se comportan bien cuando visitan al padre o están con la madre, pero por separado. Cuando se juntan es un infierno, pelean todo el tiempo y no entiendo por qué se odia. Está generado por el psicópata, porque aparte el psicópata me hace un agrado de cerebro. Es muy probable que a un hijo le hable mal del otro, ¿sí? O lo critique. ¿No? Y esto al hijo o a la hija le llama la atención, uh, uh, papá está diciendo esto de mi hermano. Si lo dice papá o mamá, debe ser así, ¿no? Porque parece que los padres para los hijos son eminencias, autoridad y palabras mayores. Totalmente. El tiempo cuando van creciendo así ya queda instaurada, ¿no? Esa brecha entre ellos. Que a veces cuando ya son adultos y los padres ya han muerto, a veces logran volver a reunirse. A veces logran, no siempre. No siempre. Claro, porque está instalado eso, que me interesa recalcar lo que dice Mariana, que es eso, dividir para reinar, o sea, generar esa competencia para que no tengan, como decís tú, frente común, contra el psicópata. Que esto además es interesante, porque tú lo has visto Mariana, seguramente, que esta división para reinar, el psicópata la aplica sistemáticamente en todas las áreas de la vida. Y por eso siempre donde está el psicópata, el psicópata, hay conflicto. Exacto, exacto. Inclusive puede haber conflictos laborales, puede haber conflictos intrafamiliares, ¿no? Donde está el sol negro adentro de una familia, que aplica toda su psicopatía, ¿no? Adentro de la familia, y también va aislando a estos hijos, inclusive de los propios familiares, ¿sí? Abuelos, tíos, primos, van quedando solos. Por eso te digo que son, luego, adultos que quedan sin familia. A pesar de que tienen 500.000 primos, por un lado y por el otro, se han criado solos. ¿Por qué? Porque el psicópata no quiere testigos de lo que pasa adentro. Darísimo. Acuérdate que son bifrontes, tienen una cara adentro, cuando también son soles negros, y una cara hacia afuera. Exacto. Es el vecino excelente, solidario, que siempre está para todo, pero adentro es un monstruo. Sí, es tremendo. Y me gustaría un poquito, Mariana, brevemente, porque quizá alguna de las personas no tiene tan claro el concepto que manejaste, que es súper gráfico, el del sol negro. ¿Te animás a decirnos en dos palabras? Sí, por supuesto. El sol negro es el psicópata que puede ser hombre o mujer que aplica su psicopatía adentro de su propia familia, ¿no? Entonces, el sol, ¿qué brinda? Brinda luz, brinda energía, brinda alegría, brinda calor. Eso es lo que hace el sol, ¿no? Los planetas girando alrededor de él. Ahora, el sol negro es todo lo contrario, ¿no? Los planetas girando alrededor de él o de ella, pero acuérdate que es negro, en vez de adentrar, te quita energía, te quita calor, te quita amor, te quita vitalidad, te quita ganas, inclusive hasta las ganas de vivir. Exactamente, las ganas de vivir. Te quita humanidad. Sos una cosa, una cosa al servicio de este psicópata sol negro, ¿no? Adentro de la familia, afuera, es una persona ideal. De todo el mundo quisiera tener de familiar o de amigo, o de gente, o de empleado, o de lo que sea. Pero es un monstruo. Claro, es un monstruo con una carita, verdad, de oveja, ¿no? En general, si depreda a la familia, hacia afuera es un ser respetado, es de las cosas que más impactan, ¿no? Generalmente son apreciados por el entorno. Exacto, muy apreciado. Acuérdate que el psicópata no ejerce su psicopatía todo el tiempo, ¿no? Tiene sus áreas específicas en donde manifiesta todo su accionar psicopático, ¿no? Depende la necesidad especial que tenga. Totalmente. Los psicopatas se rigen por el poder y satisfacen necesidades especiales. Son especiales porque el común de las personas no tiene esa necesidad, ¿no? Que también es como dentro de la desmesura, por exceso o defecto. Clarísima, Mariana, me encanta porque eso es súper claro y creo que todas las personas acá estoy viendo que ponen llamitas, corazones, creo que la gente está entendiendo porque es un tema complejo. Y ahora, otra pregunta. En relación a cuando son varios hermanitos, por ejemplo, ¿no? De hijos de, varios hijos de psicópata, ¿no? Sí. ¿Pues todos los niños reaccionan igual o cada uno tiene su reacción, algunos quizás muy tendientes a la sumisión, otros con el deseo de evaporarse? A ver, contanos un poquito. Exacto. Acordate que habíamos dicho que los hijos de psicópatas son niños comunes, niños empáticos. Cada niño o niña de esta familia de cultura psicopática, y sí, es único y repetible, va a tener su propia personalidad, ¿sí? Va a desplegar los propios recursos que pueda tener, inclusive dentro de esta misma familia. Suponte tal vez el niño mayor tuvo la suerte de tener una abuela o una tía, ¿no? Alguien de afuera que de alguna manera pudo un poquito rescatar, rescatarle el corazón. El corazón, ya. Pero los otros no, y eso ya lo hace distinto, tiene un poquito de recursos más, ¿sí? Exacto. Por supuesto que pasa, tiene que ver con la individualidad de cada niño, con su estructura. Algunos pueden más, otros pueden menos. Algunos se imponen y colapsan, ¿no? Intentan batallar esta estructura psicopática, chocan, sobre todo cuando llegan a la adolescencia. Son los famosos adolescentes que o se encuentran una pareja rápido y se van de la casa, y se van a vivir a otra provincia, a otro país, o son los niños que vienen siendo muy estudiosos. Esta es otra característica de los hijos de psicópatas. Muchos de ellos son muy estudiosos. ¿Por qué? Es la única forma que encuentran de aislar su cabeza del caos que hay adentro de la familia. Y el psicópata se da cuenta de esto, o la psicópata, y se lo permite. Porque sabe que ese niño o niña tiene un futuro académico, y puede ser la gallina de los huevos de oro, cuando sea un adulto y lo provea. Sí, para parasitarlo, el genitor a futuro. Exactamente. Entonces, se da cuenta de esto y lo deja. El niño a veces es muy estudioso. Sí, sí. Entonces, si es muy estudioso, puede ser que, no sé, consiga una beca, porque es probable que el psicópata no le pague todos sus estudios, ¿no? Que se esfuerce muchísimo para conseguir una beca, y ¡oh! La beca es ¡eh! en Europa. ¿Viste? Y nosotros... Muy lejos. Muy lejos. Huyen. Entonces, tenemos ese caso, ¿no? De los que huyen. De los que confrontan y huyen. Y huyen. Después tenemos el caso de los hijos que permanecen adentro de la casa en estado de sumisión. Se entregan al psicópata, porque no pueden hacer otra cosa. Nada. Se someten. Se someten. Son como esclavos. Sí. ¿No? Y están muchos... Sí. Muchos cumplen... Suponte que el marido o la esposa del psicópata falleció. Empiezan a ocupar ese lugar. ¿No? Muy sumisos. Entregados. Son personas que de adultos es poco probable que formen pareja, que se casen o que tengan sus propios hijos, ¿no? Quedan ligados al psicópata. Ese es el segundo caso. Y el tercer caso... El tercer caso, que también es una forma de sumisión psíquica, ¿no? Y también llevada al orgánico, que es cuando se enferman. Pueden enfermarse con trastornos mentales o pueden tener enfermedades orgánicas, pero enfermedades atípicas, muy raras. Vos decís, hay una en un millón, la tiene esta persona que vive con el psicópata. Entonces, a través de la enfermedad, queda como el enfermo, la enferma de la familia, y queda también al comando del psicópata. El psicópata. El psicópata. Acordate que el psicópata. El psicópata. El psicópata. El psicópata. El psicópata tiene el pensamiento militar. Y me salió justo el comando. Tiene que ver con lo militar, con lo estratégico. Totalmente. Así que estas son las tres salidas que puede tener un hijo o una hija del psicópata, de salir o de quedarse, ¿no? Sí. Al lado del psicópata. Sí, sí, sí. Es realmente tremendo. Y cuando, en la adultez, estos hijos de psicópatas, o sea, cuando ya tienen formada su personalidad, son personas que tienen una riqueza afectiva normal o común a la de los otros niños, o tienen algún déficit. No. No. Acordate que vienen de una familia desmesurada. O sea, hacen esto. No tienen asertividad afectiva. ¿Sí? Entonces, puede ser un adulto que se desviva por el otro, que intente complacer al otro todo el tiempo, que viva para el otro, ¿no? La famosa salvadora. Yo le voy a salvar la vida a mi marido, a mi... Viste, a esa persona que está siempre ahí al pie del camión, esperando que la quieran, ¿sí? Lógico. Sí. O está, o puede ser para el otro lado, ¿no? La persona arisca, es la persona que no le gusta que la toquen, porque acuérdate que el psicópata no brinda esos abrazos reales, son abrazos muy fríos, son un témpano. Entonces, viste, lo corpóreo, lo táctil, para el hijo del psicópata cuando se vuelve adulto, a veces es difícil. Capaz que son personas que otra las viene a abrazar y se quedan duros. Claro, quedan como... Táticos, ¿no? No saben qué hacer. Eso me pasa mucho acá. Qué tremendo. Sí, sí, sí. Van de un lado al otro. La asertividad, que es la medida justa, no está. No está. Es muy importante, yo creo que acá muchos papás, o bueno, hijos o hermanos, de psicópata están escuchando esto y creo que es como una puntita de la madeja para poder empezar a entender y a ir desenredando, comprendiendo algunas cosas que han vivido. Es tremendo. Y otra cosa que me interesaba, Mariana, que tú nos compartías, no sé si te ha pasado, pero yo lo he visto y realmente me consterna, ¿no? Casos, por ejemplo, cuando él o la psicópata tienen sus hijos, son chicos y les compran una mascota, un perrito, por ejemplo. Y bueno, funciona un tiempo, pero el animal empieza a molestar, por las razones que sean, ¿no? Porque no quieren atenderlo cuando hacen sus necesidades o brindarles la comida. ¿Te ha pasado de que a través del animal el psicópata se manifieste para generar alguna emoción en los niños? Sí, 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 me ha pasado. Me ha pasado, por ejemplo, te cuento un ejemplo. De una hija de psicópata donde el genitor psicópata tenían un gato, ¿no? Y el genitor psicópata maltrataba mucho a este gato. Nadie podía decir nada porque si decían algo para defender al gato, estallaba la casa. Entonces, por supervivencia, nadie decía nada, todos lloraban por dentro por lo mal que le estaba pasando el gato. Entonces, lo molestaba, lo molestaba. Hasta que el gato reaccionaba, suponte, lo rafneaba. ¿Qué más en los gatos? Sí, sí, normal. Bueno, lo hacía saltar. Entonces, ah, ¿viste la victimización? El gato me ataca, el gato no me quiere, entonces ¿qué? Cobra el gato. Entonces, lo fastidió antes y lo maltrata muchísimo después. Y sufre mucho el alrededor, ¿no? La familia, sobre todo los hijos, si es la mascota de los niños. Porque no pueden cuidarla, no pueden defenderlo. Apenas pueden con ellos. Pero claro, ahí el psicópata, dentro de la familia, yo creo que siempre se muestra. Siempre se muestra. Y siempre te dice lo que te va a hacer, cómo te lo va a hacer, cómo te va a hacer sufrir. Lo dice, lo dice. Ay, eso es muy valioso, Mariana, que lo digas. Porque es algo que no se dice mucho y me interesa que lo amplíes un poquito. Porque es cierto, el psicópata avisa. Es tan impune, es tan impune. Y se siente tan magnífico, tan magnánimo, adentro de esa familia de idiotas. Es como él o ella los ve. Sí, sí. Y con tanta impunidad. Que les dice todo. Lo que pasa es que el empático, la pareja y los hijos, no entienden la lógica del psicópata. El psicópata tiene una lógica distinta al de la persona común. No entienden. Creen que es una metáfora. Creen que eso no va a pasar. Que solamente los está asustando. Dejan de lado automáticamente lo que el psicópata acaba de decir. Y les dan un sentido propio, ¿no? Un sentido común del propio sentido común. Exacto. Una interpretación. Y descartan. Descartan de alguna manera lo literal que dijo el psicópata. Sí, sí. Tremendo. Eso lo veo mucho cuando en las consultas, ¿no? Conmigo. Me recrean los consultantes alguna conversación. Literal. Que tuvieron con el psicópata. Y las remarco. Ahí te lo está diciendo. Sí, sí, sí. Te lo está avisando y tú. Totalmente. Avisan. Sí, sí. Avisan. Avisan. No les importa nada. Porque total, la culpa de ellos nunca es. Defensa lo plástico. Defensa lo plástico. La culpa es lo del otro. Siempre. Siempre. Me obligaste. Me pones nervioso. Mirá lo que me hiciste hacer. Mirá lo que me hiciste decir. Es que ya no servís. Me tuve que buscar a otra. Exacto. Además, qué interesante eso que decís, Mariana. Lo rescato cuando decís. Mirá lo que me hiciste decir. O mirá lo que me hiciste hacer. Y lo conecto con lo que hablabas hace un ratito. En relación a ese maltrato, por ejemplo. Que le hacen al gato. En el ejemplo concreto. O a la mascota. Pero también. Luego en la vida cotidiana. Lo trasladan hacia otras personas. Es tremendo. Y en los juicios. Y esto es una cotación que me va surgiendo. Para realizarte. Tú sabes que. El psicópata. Siempre hace todo tipo de desmanes. ¿Verdad? Porque se siente absolutamente. Con derecho a todo. A todo. Es Dios. Es Dios. Exacto. Yo siempre digo. El psicópata se siente. Acá está Dios. Y acá. Al ladito está él. A nivel Dios. ¿No? Es una cosa tremenda. Es un poquito corredito. Dios es un poquito corredito. Sí, sí, sí. Más amigo del psicópata. Claro. Sí. Totalmente. Y tú sabes que a mí. Lo que lo que me llama la atención. Es que cuando tú los confrontas judicialmente. Por temas de visitas. ¿Verdad? Temas que involucran a los hijos. Este. Yo noto dos cosas. Primero. Lo único que le importa al psicópata en los juicios. Es. Son los bienes. O las pensiones. Sacar. 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 Desangrar al otro. ¿Verdad? Lo otro que también noto. Es que. Lo que hablaba recién de la defensa lo plástica. El psicópata provoca. 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 La persona se harta. El hijo se harta. Se cansa. Reacciona. Y ahí. Esa reacción es tomar parecidad. Pero vos estás loco. Vos este. No tenés control de tus impulsos. Sos inmaduro. Sos un neurótico. Sos un histérico. Este. Sí. Me interesa mucho eso. Porque. Tú sabes que. En el ámbito jurídico lo he visto. Y cómo se victimizan. Y el ojo que no está. Es experto en reconocerlo. Dice. Ay. Pobre señor. O pobre señora. Y es un monstruo. Qué grave. Qué grave esto. De no poder reconocerlo. ¿No? Por el lado de la justicia. Sí. Tremendo. El psicópata actúa así. Se victimiza. ¿No? Y en esta cosa actuada. De victimización. ¿No? La esposa. O algún hijo. Suponte dentro de un juicio. Se desespera. El común se desespera. Quiere ser escuchado. Quiere ser comprendido. Quiere que le crean. Porque nadie le cree nada. Entonces se desespera. Puede. Puede. Llorar. Hacer espamentos. Sí. Los comunes a veces hacemos eso. ¿Y qué hace el psicópata? Está ahí. Inmutable. Inmutable. Es una loca. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves lo que me hace? ¿Ves cómo me trata? Es una loca. ¿Cómo mis hijos van a estar con ella? Pericia psiquiátrica. Y ya le pide. Pobre mujer. O pobre hombre. La pericia psiquiátrica. Mira la loca con la que viví. Mira. Viene por todo lo que pasé. Imagínese si haces esto acá. Imagínese lo que hacía en mi casa. Sí, sí, sí. Pobre víctima, ¿no? Sin duda. Hay que hacerle así. Tremendo. Y una cosa, Mariana. Esto es una opinión, ¿no? Yo tengo la mía, pero me interesa mucho la tuya porque viene desde otra visión. ¿Tú crees que a nivel forense, es decir, en lo judicial, los asistentes del juez, y con esto me refiero a los psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, ¿están realmente preparados para ver a los psicópatas, para poder reconocerlos o no? No. No. Mirá. Por ejemplo, tengo otra consultante que va a grupos de violencia de género. Sí. Grupos de mujeres. Y ella expone, ¿no? Lo que le está sucediendo con el psicópata. ¿Y vos sabés que el psicólogo le habla de perversión? No tiene nada que ver, porque la perversión es vinculada a lo sexual. Como estructura psíquica no tenemos. Neurosis, perversión, psicosis. Entonces, lo más cercano que llega este psicólogo es hablarle de la perversión. Pero nada que ver. Es lo mismo que hablemos del narcotrismo. No tiene nada que ver con el psicópata. Con lo cual, mi consultante está sola. Sí. Está desprotegida. ¿Sí? Sí, sí. Decí que tiene mi asesoramiento, ella y muchas más, porque al psicópata si hay algo que le encantan son los juicios. Nada. Entonces, hay que asesorar, ¿no? Al consultante. Si bien yo no soy abogada, pero sí sé cómo actúa un psicópata y puedo ayudarlas, inclusive entrenarlas, qué hacer, ¿no? Si les toca sí o sí estar frente a un psicópata, por ejemplo. Por ejemplo, no lo miren. No. No miren. Siempre les digo, no miren. Nunca lo miren. Porque un microgesto que haga el psicópata, viste que en las parejas, está esa comunicación interna de levantó la ceja, movió la boca para el costado, se tocó la nariz dentro de la pareja. O sea, eso tiene un significado. Totalmente. Sí, para ellos, y se reactiva el circuito, ¿verdad? Circuito psicópático. Pero se derrumban, porque sabes que después de que se tocó acá, viene otra cosa. Entonces, pasa esto. Entonces, trato de asesorarlas en ese sentido, en que no lo miden, en que ya a esta altura, suponte, de encuentros, de counseling, ya saben lo que es un psicópata, bueno, tratar de ponerse orejeras invisibles, sabiendo de quién viene esto que se está diciendo, esta barbaridad que seguramente el psicópata está diciendo, ¿sí? Que se mantengan tranquilas, que no exploten, para evitar esto que decíamos recién, ¿vió? Sí. ¿Vió cómo se pone? Para evitar eso. No están condiciones de hacerse cargo ni de los niños ni del patrimonio, porque eventualmente hasta son capaces de pedir una curatela sobre el esposo. Sí, es una loca. No es una loca. Sí, sí. Que eso además es de lo más corriente, yo creo que esa alusión recurrente al estado psíquico del otro, creo que es de las cosas que más definen a los psicópatas, y como que en los casos, en las situaciones de vida real que lo he visto, es permanente. Y lo peor que me llama la atención es que algunas personas, que son generalmente brillantes, se lo terminan creyendo. Y después hay que hacer todo un trabajo con ellos, yo desde mi perspectiva de abogada, tú como cónselor, es decir, para hacerle entender que no, que no es lo que el psicópata dice que es. Acuérdate que el psicópata te mete adentro de su cultura y todo pierde parámetro. Perdés el norte estando con un psicópata, era para allá o era un poquito más para acá, te perdés. Sí. Te perdés. Y aparte de cómo corró de tu autoestima, acuérdate que te cosificó, dejá de ser persona, tu amor propio se diluye. Al suelo. Sí. Y la autoestima, porque en algunas personas, yo en momentos veo un poquito el teléfono, las conversaciones que la gente va planteando, sus dudas. Esto de la autoestima a mí me parece muy importante. Estas personas que son hijos de psicópatas o que se crían al lado de un psicópata por cuestiones de la vida, ¿verdad? Sí. Un padrastro, una madrastra. Exacto. Existen buenas chances, perdón, de que esta persona, haciendo una terapia, cuando ya tiene conciencia de sus limitaciones, ¿verdad? Sí. Sobre todo en los últimos años, se siente incómodo. Exacto. Aunque sea, se siente incómodo con el psicópata. No sabe qué le pasa, pero se siente un poco incómodo. Sí. Es que uno le dispara. Sí, por supuesto que tiene, puede ser ayuda de esa persona. Puede reconstruirse. Puede reconstruirse. Sí, hay que dar un mensaje de esperanza. Por supuesto. Que no es bla bla, es real. La persona puede reconstruirse. Aprendiendo a través de todo lo que le pasó y de todo lo que puede construir a partir de la persona que se ha convertido ahora, luego de transitar un poco de este proceso de counseling. Bueno, la persona puede mirarse a sí misma desde otro lugar, puede aceptar lo que le pasó, porque cuando la persona permanece en sufrimiento, no avanza. La persona permanece en sufrimiento cuando está ligada constantemente al por qué. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me tocó este marido? ¿Por qué me tocó esta esposa? ¿Por qué me tocó este hijo? ¿Por qué me tocó esta madre? ¿Por qué me tocó esta esposa? ¿Por qué me tocó esta esposa? ¿Por qué me tocó este hijo? ¿Por qué me tocó esta esposa? Aparte no tiene respuesta. Cuando el consultándome empieza a comprender esto y empieza a aceptar, bueno, es lo que me pasó. Lo acepto. Me abrazo. Me perdono, porque tampoco el autorreproche. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta? Como yo le digo, ¿no? Estás con el diario del lunes. No vale. Lo vale es que te critiques hoy por lo que no sabías ayer. Totalmente. Es muy cierto eso. Lo que no se reconoce, lo que no se puede detectar porque no está en nuestra mente, es ajeno a nosotros y por tanto ajeno a la defensa, a la autoprotección, que es un poco lo que yo insisto en las redes, más con un enfoque jurídico. Y digo, qué responsabilidad, ¿no? La de los abogados y la de los jueces, ¿verdad? Que son frecuentemente engañados por este tipo de individuos en distintas sedes, ¿verdad? En distintas áreas, sobre todo en las áreas de familia, es tremendo porque se presentan como... Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, son contrarios a la naturaleza sus acciones. Por ejemplo, una madre, madre de verdad, lucha por... Lo ve en los juicios comunes, que lucha por estar con sus hijos, por tenerlos con ellas. O sea, tú sabes que a mí me ha impresionado enormemente, mucho más ser las genitoras psicópatas, ¿verdad? Esa necesidad que tienen de, bueno, ya los tuve, ya al hombre le saqué la pensión, bueno, ahora llévatelos. Como si fueran paquetes, ¿no? O no, o me los quedo, los torturo psicológicamente, a veces también físicamente, porque seguro que voy a sacarte algo más. Exacto, sí, es moneda de cambio. Los hijos son moneda de cambio, son rehenes en ese sentido. Sirven, sirven porque si me los quedo yo, por más que no me interese, yo soy copa, también interesa un pito a estos niños, me los voy a quedar igual, porque te voy a jorobar la vida a través de los chicos. Sí, 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 los utilizan para eso, realmente. A mí me asombran los divorcios con psicópatas que he visto, o sea, son los escudos humanos. Yo me imagino que si fuera un avión y van los padres, o sea, o las madres, el complementario no psicópata, y sus hijos, y viene el psicópata y hace la función del terrorista, o sea, contra sus propios hijos. ¿Les sirve para obtener comodidades económicas? Porque no los quiere. No los quieren. No solo no los quiere, sino que son cositas. Exacto, que son molestias también. Y sí. En muchos casos, sí, en este, es uno que tengo en mente, la genitora, está la desesperación de un caso de un cliente que tiene, que, o sea, fue capaz de ir, tocar timbre, dejar dos niños chicos en una puerta, e irse, sin saber si estaba el hombre o no. Ah, porque te toca, te toca y te tenés que ir. Si estás haciendo cosas, es problema tuyo, yo los dejo. Yo dejo los paquetes, las cosas, y bueno, después, es tremendo, ¿no? Los chicos quedan en la buena de Dios, no sabés si alguien los va a levantar, si alguno cruza la calle, lo atropella un auto. Lo pisa un auto. Eso tiene que ser un mamá común o un papá común. ¿No? Se queda ahí, firme, esperando que abran la puerta, o no. Y se los vuelve a llevar. Obvio. El psicópata los deja. Sí, sí, sí. Tú sabes que, no, es que es increíble, es un tema apasionante, ¿no? Este, una de las cosas que ahora me hacía recordar, ¿no? Otro caso, porque realmente cuando uno ingresa al tema de la psicopatía, ya no puede salir porque es atrapante, es apasionante. Y todo lo que es antinatural, el psicópata lo hace. Tú sabes que, ahora me recordaba y ya sigues contándonos más tu experiencia, pero un caso que a mí me conmocionó, que era, acá en Uruguay, no sé si allá en Argentina, imagino que debe ser similar, qué pasa cuando una pareja, ¿verdad? Son padres y tienen hijos. Y esos hijos, a su vez, no tienen hijos. La vocación sucesoria, porque son niños o porque son chiquitos, la vocación sucesoria, en caso de que ese niño fallezca, pasa automáticamente al ascendente, o sea, hacia los dos padres. Entonces, tú sabes que a mí de las cosas que más me ha asombrado, el caso de una mujer psicópata de manual, ¿no? Sí. Que le quería hacer firmar a su esposo, le quería hacer firmar un documento en el cual preveía que si sus hijas se llegaban a ir a Mejor Mundo, ¿verdad? En realidad, este hombre, el papá de las niñas, le cedía todo derecho sucesorio a ella. Hacía renunciar. O sea, pero es una cosa que digo, yo hijos no tengo, pero, a ver, uno no se lo haría ni un perro. Es una cosa que es tremendo. Como una madre, yo me planteo, ¿puedo hacer semejante abstracción? Una madre no, el pensamiento. Acordate que una madre no es una madre. Es una genitora. Transmitió el gen únicamente. Exacto. Exacto. La madre materna, la madre nutricia, nutricia de amor, nutricia de alimento, nutricia de cuidado, nutricia de presencia, de estar presente para el hijo, nutricia de abrazo, de cariño. Eso es una madre. La genitora no da nada de eso. Aporta el gen. Aporta el gen. Clarísimo, Mariana.